No nos vamos a engañar, a estas alturas de la partida, cuando adquirimos un videojuego queremos ver aventuras, rivalidad, desafíos, experiencias. Pero algunos son demasiado difíciles. Los videojuegos tienen sus reglas y su fase de adaptación, pero a cambio nos ofrecen una enorme satisfacción cuando superamos sus desafíos. Sin embargo, esa experiencia satisfactoria es todavía más intensa cuanto más tiempo y dedicación le dedicamos a resolver un escenario tremendamente desafiante. Es por eso que hoy les traemos un top de los videojuegos más difíciles de toda la historia. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Estamos llegando a algo raro. ¡Otro corazón! ¡Es mi familia! Captain Planet ofrecía cinco niveles que fueron castigados por la crítica y el público por la limitada calidad gráfica exhibida. Sin embargo, hacerse con el sistema de control era una proeza dada la facilidad con la que éramos derribados por la propia inteligencia artificial y las limitadas opciones de este héroe protector de la Tierra. Nadie dijo que salvar el planeta fuera fácil. Tetris 99 Para ganar en Tetris 99 no solo debemos gestionar las piezas de nuestra partida, también debemos adelantarnos a las jugarretas de 98 jugadores. La dificultad de Tetris 99 no radica en su propia idea, sino en su espíritu competitivo. Las probabilidades de ganar una partida son prácticamente una entre 100. Y ser un as colocando los tetrominos no nos servirá de mucho si somos barridos por el ataque de dos o tres adversarios que nos tengan en el punto de mira. El verdadero desafío arranca al pasar la barrera de los 50 jugadores en activo. Una etapa en la que vemos como el resto de los jugadores van empezando a caer con moscas, y en la que de manera gradual los intercambios de líneas pasan a ser fulminantes. Shadow of the Beast Seis capas de scroll, un apartado gráfico sobresaliente y una banda sonora que hoy sigue funcionando tan bien como el primer día. Enemios gigantes que llenaban la pantalla, todo tipo de ataques furtivos que podían aparecer en cualquier momento, un laberinto e inmenso mundo por descubrir, y nuestros puñetazos y patadas para empezar nuestro camino hacia la redención. Cada uno de nuestros movimientos debía estar calculado al milímetro. Y ni por esas conseguimos librarnos de algunas trampas o golpes inesperados. El mero hecho de tener un botón de pausa ya deja de entrever lo que está por venir. Nos plantea el reto de crear una comunidad capaz de sobrevivir a oleadas de miles de zombies que, para más en un día, infectarán todo lo que toquen generando aún más bichos a los que combatir. De esos juegos a los que cuesta agarrarle el punto y que incluso, cuando ya has llegado a ese nivel, cualquier respiste puede echarte por tierra una partida de un par de horas. Un desafío muy divertido y con una profundidad a nivel de estrategias que incluso ha generado comunidades alrededor de cómo colocar las murallas de la forma más óptima posible. Celeste. Hablar de la dificultad de uno de los incuestionables juegos del año 2018 es delicado. Celeste es desafiante, de eso no cabe duda. Pero Mad Makes Games ha conseguido que la experiencia en conjunto sea asumible para el jugador a través de unos niveles que, si bien le exigen un extra de precisión, están exquisitamente diseñados. Su mensaje y su apartado artístico le dan un toque de identidad que cristaliza todavía más a través de un profundo sentimiento de gratificación al cerrar niveles que, vistos de primeras, podrían parecer imposibles. Afortunadamente, Madeline tiene recursos y carismas suficientes para hacer de esta odisea montañera una aventura realmente fascinante. Y finalmente este ha sido nuestro top de los videojuegos más difíciles de la historia. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.